Hola a todos, mirad, algunos, bueno, unos cuantos me habéis preguntado de que no sabéis muy bien qué hacer aquí en el punto 4.1, que es el principio de la práctica, ¿no? Mirad, lo primero que tenéis que hacer es ver estos tres vídeos. Hay gente que me habéis dicho que ya habéis visto el vídeo. En concreto hay gente que ya incluso me ha dicho que este es el que le ha servido, ¿no? Tenemos esta red, o sea, los objetivos tenemos esta red de clase C, con máscara barra 24. Acordaos que máscara barra 24 implica que hay 24 bits en la parte de red de la IP y 8 bits en la parte de host. 8 bits en la parte de host significa que puede haber hasta 2 elevado a 8 IPs, que son 256 IPs para dentro de esa red, pero dos de esas IPs, la primera y la última, que son la IP de la red y la IP de broadcast, es decir, la 0 y la 255, no se pueden asignar equipos porque están reservadas para su función de IP de red y IP de broadcast. Tal vez que tenemos las IPs disponibles, tenemos desde la 1 hasta la 254, ¿no? Y lo que queremos es dividir esa red de 256 IPs, con 254 de ellas utilizadas para equipos, en 4 subredes, ¿vale? 4 subredes, una subred que va a tener 100 hosts, otra de 50 hosts, otra de 25 y otra de 25 futura, que al principio no se va a utilizar, pero va a ser futura. El caso es que si pincháis en este enlace, os va a llevar a este vídeo, perdón, a este vídeo, y aquí os explican cómo subdividir una red de clase C en varias subredes de distinto tamaño. Aquí veis que hay redes de distinto tamaño, que va a ser nuestro caso. Eso va a implicar que cada subred puede que tenga distinta máscara, es decir, no todas van a tener la misma máscara, sino que una va a tener, en este caso va a tener, si no lo entendéis, el proceso que hacen aquí, pues la más grande va a tener una máscara barra 25, la segunda, que es más pequeña, una barra 26 de máscara, de subred, y las dos siguientes una barra 27, ¿vale? Bueno, entonces, en nuestra práctica, vosotros tendréis que hacerlo con esto, ¿vale? Tendréis que hacer un proceso similar a este, de dividir la red original esta en esta, pero vamos, yo voy a hacer un ejemplo para que sepáis lo que estáis haciendo, porque me decís que no entendéis muy bien este punto, que es lo que hay que hacer, estos dos puntos, básicamente, ¿vale? Bueno, pues el primer punto es, después de ver este vídeo, generáis esta tablita vosotros mismos, ¿vale? Pues la generáis, y eso va a implicar que vais a sacar una serie de datos, ¿no? Bueno, en este caso, en este ejemplo, que ya está hecho aquí, nosotros vamos a tener estas cuatro subredes, ¿no? Una de 70, que las voy a copiar aquí, 217, 184, 185, y la primera, ¿qué va a ser? La punto 0 barra 25, ¿vale? Luego la siguiente va a ser la punto 128 barra 26, la punto 192 barra 127, y la punto 224 barra 27. Pues a ver, lo voy poniendo aquí. Esta va a ser la 0 barra 25, porque lo he calculado, ¿vale? Esta va a ser la 128 barra 26, y las otras dos van a ser la 192 y la 224 barra 27. 27, y la 150, 124 barra 27, ¿vale? Es decir, estos requisitos que me han dado, a partir de esta IP, red original, que la estoy viviendo en sus cinco subredes, me van a generar estas cuatro subredes, ¿vale? Todas estas IPs están dentro de esta, es decir, yo voy a enseñar, la subred 1 en este caso se la voy a enseñar aquí, la subred 2 aquí, la subred 3 aquí, y la subred 4 la voy a dejar disponible para una futura ampliación, que habría que meter un switch más con más equipos, hasta 25 equipos, ¿no? Perdón, hasta 16 equipos en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que toda esta red al principio, que es una única red, que la voy a dibujar, ponéis un color, el que queráis, por ejemplo, este, ¿vale? La red original, ¿vale? Esa va a ser la red original, la de 217 barra 24, ¿vale? Luego, voy a coger otro color distinto, ¿vale? Para que aquí lo veáis, por ejemplo, el verdecito este, pues esta va a ser una primera subred, ¿vale? Esta de aquí va a ser la primera subred. Voy a coger otro color, la rosita, por ejemplo, y esto va a ser la segunda subred. Otro color, el verde no que ya le tengo, azul. La tercera subred, y esta cuarta subred, que no tenemos equipos para allá, pero por si acaso la vamos a pintar también, ¿vale? Por ejemplo, un rojito. Una amarilla la tenemos, una azul más oscura. Aquí me pinto una última subred que podría tener, ¿vale? Que ahora mismo no tiene ningún switch, pero que la podría ampliar, ¿vale? Bien, entonces, básicamente, ahora lo que tengo que hacer es decir, bueno, pues, muy bien, cojo esta, yo ya he calculado este p, pues a la verde esta, que es la de 100 hosts, bueno, en este caso la de 70, va a ser esta, va a ser esta, ¿vale? La subred 2, va a ser esta. La subred 3, va a ser esta, la azul. Y la subred 4, la morada, ¿vale? Y voy a hacer una más, que no la he pintado. Control copy, control V, ¿vale? Voy a hacer la red original, ¿vale? Red original, que es la amarilla, que es todas las subredes juntas. Sería la punto 0, barra 24, ¿vale? A ver, parece que la subred 1 y la subred original es la misma, porque tienen la misma IP de red, pero no es la misma, porque esta tiene una máscara barra 24 y esta una máscara barra 25, es decir, esta puede tener hasta 256 IPs en total, mientras que esta, que es una barra 25, solo tiene 7 bits en la parte de host y 25 en la parte de red, y esos 7 bits de host van a permitir hasta 2 reservadas a 7 igual a 128 IPs, 126 utilizables, y 2 reservadas para broadcast y para IP de red, o IP de subred, ¿vale? Bien, hasta aquí lo que hemos hecho es dividir una subred en subredes de distinto tamaño, ¿vale? Y ahora lo que queremos es a cada uno de los equipos que están en cada subred asignarle un IP que esté dentro de esa subred, ¿vale? Y para eso, con esto ahora tendréis que hacer unos cálculos y con aquí, con este ejemplo que estamos haciendo, ya están hechos en este otro lado, ¿vale? Para esta subred, los equipos útiles, las IPs totales son 128, va desde la punto 0 hasta la punto 127, lo que pasa es que la punto 0 y la punto 127 están reservadas para IP de la red, IP de difusión o broadcast, tal que las que podemos asignar a los equipos son la punto 1 y la punto 126, ¿vale? Bueno, pues yo tengo que asignar una de estas, de las que están en ese rango, del punto 126, a esta interfaz del router, a la gigabyte 0, otra al switch y otra al equipo, ¿vale? ¿Cuáles las que me den la gana? ¿Podéis seguir un criterio en general? Pues sí, yo normalmente en mi caso a las interfaces de los routers me gusta asignarle la primera IP disponible en una subred, ¿vale? Entonces, yo a los routers le voy a poner la punto 1, la punto 129 y la punto 193 que es la primera de cada una de las subredes, ¿vale? Punto 1, punto 129 y punto 193. ¿Vale? A los switches, pues igual, tengo que asignarle una IP, al primer switch, al switch 1 le tengo que asignar una IP que esté aquí, en ese rango, la 1.1 ya no porque se la da al router, pero de la .2 a la .126 es la que me dé la gana, en el switch 2 le tengo que asignar una que no sea la 129 se la da al router también, pues del 130 al 190 y al switch 3 pues una de aquí. ¿Que podéis elegir la que os dé la gana? Sí. ¿Que podéis seguir un criterio? Os lo recomiendo. En otros ejercicios hemos puesto siempre la segunda, en este caso no voy a poner la segunda, atrás poníamos siempre la .2 porque eran redes que empezaban todas por .0, ¿vale? La máscara, acaban en .0 en la subred, ¿vale? Bueno, pues aquí voy a coger la última, por ejemplo, voy a coger la 126 para el switch, la 190 para el switch 2 y la 122 para el switch 3, ¿vale? Que podéis elegir lo que queráis y yo espero que no cojáis los mismos números que estoy cogiendo yo en vuestra práctica, ¿vale? Sed un poquito creativos y no hagáis exactamente lo mismo que hago yo, ¿vale? Porque tenéis opciones de elegir la que os dé la gana, ¿vale? Y luego para el PC pues igual voy a elegir una de aquí, pues yo en este caso voy a coger pues una cualquiera que esté en el rango de aquí en medio, ¿vale? Como sirve ser más pues a lo mejor y sería un criterio, pero bueno, aquí voy a coger la... por ejemplo, yo qué sé, la 10 para el PC de personal, la 140 para el PC de ventas, bueno, de la subred 3 realmente en este caso y porque claro, aquí lo que pone el personal no es no es personal, esto es subred 1, ¿vale? Esto de aquí es subred 2, esto es subred 3, y esto de aquí es la subred 4, ¿vale? Bien. Bueno, pues, nada, y a este último le voy a poner, por ejemplo, de la 193, ojo, la 200, por ejemplo, ¿vale? Y nada, lo único que hago es por encima, estoy, he elegido yo las IPs y las pongo y las pinto en mi diagrama de red, ¿vale? La 120, hemos dicho que se la vamos a poner a los equipos y la punto 10 en este caso se la voy a poner al switch, que no está asignada ni a esta interfaz ni a esta, es una, o está asignada a la interfaz virtual que es la VLAN 1, acordaros, porque estos interfaces físicos son de capa 2, no son de capa 3 y no pueden tener IP de red, ¿vale? El 129 aquí, el 190 a esta, y el 140 al switch, ¿vale? Y luego, el 193 a la interfaz del router, el punto 200, bueno, creo que, a ver, y el punto 222 que era la última, esto me he equivocado, va aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ¿vale? Pues nada, eso es lo que yo he decidido, asignar esas IP en concordancia a mis subredes, ¿vale? Bueno, y con esto ya hemos terminado este punto, ¿vale? Ahora vamos a hacer el siguiente punto, que es, documentar las direcciones IP en la tabla, entonces, nos vamos a esta tabla que está medio vacía, ¿vale? Y pues vamos rellenando las cosas que hay aquí, ¿vale? Por ejemplo, a la gigabit 00, que es esta de aquí, ¿qué le hemos asignado? La red 217, la voy a copiar de aquí, ¿vale? Le hemos asignado esta de aquí, 207.50, ¿con qué IP? La .1, ¿vale? Esa red, .1. ¿Y qué máscara le hemos puesto? Porque, dirección IP versión, aquí veis que hay cuatro cosas, ¿no? Esta de aquí es la IP versión 4, esta de aquí es la IP versión 6, esta de aquí es la máscara de subred IPv4, y esto de aquí es el enlace IPv6 link local, ¿vale? Y aquí tenemos que poner la máscara de subred IPv4, entonces, ¿qué máscara de subred hemos dicho que va a tener esta? la barra 25, pues ahí me tenéis que poner la barra 25 pero en decimal, es decir, 255.55.255.128 que es lo mismo que la barra 25, ¿vale? Si queréis ponerle las dos, bien, y si solo me ponéis una, ponédmela en decimal, ¿vale? Esto es lo mismo, ¿vale? Lo que hacéis es me lo ponéis de otro color, ¿vale? Porque así se corrige mucho más rápido, por ejemplo, así, y ya pues, de igual manera, rellenéis todas, acordaros que en los switches hay que poner tres cosas, también hay que poner cuál va a ser el gateway del switch, ¿vale?